Eeeh Esto cuantos va a durar? 5 minutos un vidio Especial esta especial Estáis grabandosa? he llevado un rato grabando lo que pasa es que pero si no estáis comiendo Lo se pero de hecho me viene de puta madre que preguntes esto para empezar Yavis que esto no esta bueno Y es que fue giración Manse en cara boca abierta que esta no esta buena? que esta no esta buena? vamos hombre mas escribiste a mi que esta no esta buena? como se llama cada una son las cajetillas si puedes si puedes hola amigos que no esta bueno que no esta bueno que esto no esta bueno mismo esto no esta bueno me voy a rezar la vigila concha ¿¡le venga a trouver la concha Que mea llamado.. Mea llamado la vigilidad y tengo que echarnos un rizo Poequetola T started me parece bien Estaba como la boca del lapa No está bueno, no, no está bueno ¡Ahí está bien, está bueno! ¡Ay, por Dios! Ya me has hecho el vídeo, joder! Qué joder Me cojone no está bueno Yo no sé ni cómo empezar esto Oye, escuchadón, eso está todo el rato en el rojo Bueno, eso, que vamos a probar al Andalus Eh... Yo no sé qué coño decir Cinco de los diez sabores Tenemos por aquí Max Ize Oney Pearl Frost ¿Cómo coño pronunciar esto, tío? Lemon Amour Pero es que no pone Lem Lemon Amour Lemon Amour Bueno, esa puta mierda Lemon Amour Speak Mind Ahora lamenta Elmon Frost Estamos probando un poquito eso La marca Es la primera vez que la pruebo, la primera vez que la paqueo Y la primera vez que todo Entonces, tengo un poquito de variedad en cuanto a los setups No voy a echar cuenta las cachimbas porque las conoceréis Pero sí en cuanto a los barros y las gestiones Barro blanco, con rejilla de screen y tres cocos Calot con tres cocos O blanco supuestamente es Barro blanco también Luego la trix con probost y dos cocos Barro blanco Luego, barro negro chamotado Con probost y dos cocos Y barro negro con screen En la KS Apo Y tres cocos El que estoy fumando yo más es Max Is Que bueno, va muy en rollo de De la línea de El Is de Adalia O el Tornado de Alhuaja No está mal este Creo que es buen mixer Yo no sé qué estaba diciendo Decías que es buen mixer Si, es buen mixer Y que si no está bueno Vamos al matadero Y bueno, a lo mejor si tiene un poquito más de amargor Que Que a lo mejor el Is o el Amargor Es verdad, amargor tío Amargor La Virgen de la Amargura Amargor Amargor tío, está bien dicho Me cago en la Virgen de la Amargor Está bien dicho Amargor tío Amargura ¿Ves? Amargura Que no, amargor Amargo, pero amargor Amargición Amargición Bueno, probo yo Espérate Se va por otro Amargor de boca, tío Claro Que sabor o gusto amargo Gilipollas Claro, joder No ríais Me salen de un vídeo Tío ¿Qué es lo que te amo? Más corren ¿Coslo vamos a ir a peor? Yo no sé Más corren No sé Se ríen tío Bueno, probo esa Está bueno esta Voy a probar la de la Margo Me deja frío Pero no que me reflige por dentro Sino que no me emociona Sabe como a limón Esto, si hay que encontrar Algún sabor de alguna comida Tienes limón A mí no me ha gustado A ver La calada va bien ¿Qué calada, tío? El tiro también Pero que estamos hablando del sabor Y el sabor ya tal Pero creo que va a ser el que me va a gustar Está muy malo esto Pero que se está bueno, tío Cuenta con el segundo Comparado con el resto de fibra ¿Qué sabor de notas? ¿Esto no es limón? Esto sabe a humedad ¿Sabe a marispas? ¿Sabe a marispas? Esto es Oney Oney, Pearl, Frost Luego miramos de qué se supone que es Pero vamos Esto sabe a humedad A trastero cerrado durante mucho tiempo Es que yo creo que es la peor caza que hemos hecho nunca Malísimo Es por eso lo he hecho ¡Qué cabrón! No rasca tanto como este maricón Y esto no ha sido porque me ha tragatado Sino porque me ha dado una arcada ¡Joder! ¿La de ArmarBor? ¿Le vas a pedir a Landa a Luz que te patrociné el vídeo? ¡Puta madre! Yo te digo y no sé que te atragas en ser Hay que decir, con lo bonita que es la cachimba Lástima que sepa tan mal ¡Oh, Dios! Es que a ver, esto estoy seguro de que quiere Estoy seguro de que quieren hacer un pera menta, tío Estoy seguro de que quieren hacer un pera menta Y sabe como a los yogures del Mercadona, tío Joder, pero ha pasado desde hace un mes Pero que sí, que sí, pero que es que a Dario le pasó igual, tío Pero igual Que no hagan más trabajo estos más Por favor, abrimos la ventana, estamos aquí De verdad, chicos, Miguel, no pruebes Para mí este es como el pera menta, dale Es un puto yogur de pera mal Es un poco como el holocausto Para mí esto es un tarta de limón De las típicas que hay Pero realmente a mí no me gusta El de manzana El de manzana Pero para mí que es que no me gusta en este tipo de sabores Ni en el repostería, ni nada Entonces no puedo decir que me guste No está mal Es el peor que he probado Top 3 Sabe a limón, pero tampoco me gusta Pero es por la tarta, tío Es que soy muy quimitazo No puede ser Pero sí, más que a limón, sabe como a toallita Sabe a toallita limpiar cuando comes paella Que están toallitas en los restaurantes Sabe a eso cuando me lo chupan los dedos después A ver Qué mal huele además O sea, es que la carada de Jorge Dios No, no, no Esto no Lo de la carada de Jorge es la polla Porque tiene lo suficiente como para llegar a llenar la cámara Pero para que no le llegue la manguera Purga un poco, tío Lo primero que te he dicho Purga, purga, purga Tu alma Esto no está bueno Sabe igual a humedad A lo que os he dicho antes Sabe como a trastero Un araña quemada Verás tú Dónde va a ir el putus Yo se la he probado A mí no me ha parecido malo, tío El primer gusto que te entra Esa colada limpia ¿Limpia? Sí Pero luego después Ya pasa a colada sucia Mira, pasa bien Pasa limpio Y luego sale sucio Me sabe un poco a vainilla al final ¿Qué dice? A la vainilla, tío Tiene que aparecer en todos lados la fruta vainilla, tío Hay que sentir sudada después de entrenar Tensada con la sucia Me recuerda cuando mi hermano me metía gas de tines sucios en la boca Joder Esto es horrible tú, jibar Madre de Dios Hay que acelerar un poco Que vuelve Esto ya dice, Jorge No, a ver Sí que es verdad que soy un poco asuavizante ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero te voy a decir una cosa Con dos manzanas puede ir bien Porque yo estoy seguro de que han querido hacer algo parecido al panrash Panmasal o algo de eso y no les ha salido Pero si te deja ese regusto especial Entonces para el dos manzanas Especial 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 O alguna cosa así Para dos manzanas puede ir muy bien A mí este me gusta Pruebo Limón frost El limón fresquito Hay limón Hay limón Hay limón y está fresquito Gracias Pues sí Un limón frío Y ya está O sea, no está malo Por fin Lo cual es una ventaja En este video Esta marca No está malo, amigos Bueno, sí Sí Limón Es un poquito baranizado De limón Bueno, bien, ¿no? Sí, sí Arcadas no produce Hay dos que no pueden hacer arcadas Sabe a un limón Sí, que es muy fresco Acidillo A repuntar los carbones, coño Ahí tienes unas cosas azules Pero tampoco sabe bien esto, ¿eh? A ver De lo que hemos probado Sí, de lo que hemos probado está muy bueno A ver, yo creo que el gran problema que tiene esto Es que sabe muy sintético Muy artificial, muy químico Sí Sí, sí Al final no me deja un sabor random O sea, al principio te sabe mucho el limón Pero... O tanto no te calientes Yo no compraba esto, vamos, nunca Hombre, a mí este me gusta La verdad que yo un frescor no noto En comparado con el anterior, sí Pero... Pero va a ser un limón frío Supuestamente No hemos mirado de qué es Hombre Muy frío, muy frío no es El sabor a mí me gusta Pero sí que se nota como el frescor de un cítrico La peor cata que he hecho Hombre, a mí este me gusta Sí que es cierto que a lo mejor es un poquito como la... A mí este me sabe más a las toallitas del marisco Pero a lo mejor mezclado con algún canamelo de limón Algo parecido al limón que tiene privilege A mí me sabe granizado sin estar frío Sí Sí, sabe mucho a limón Pero nunca sabe un limón bueno Sí, exacto Hostia, los granizados del de Mercadona, tío De atento no llego Está bueno, yo creo Pues voy a buscar que son... Con unos hielitos Sí Sí, pero es que justo en esa base Un bazooka a lo mejor Es que esta sabía toallita Esa sabía arcada Y yo sabía alcacete un sucio En serio, Iván Yo creo que es muy difícil hacer estas cosas mal, eh O sea, no lo probaron antes de sacarlo Yo qué sé, tío No, no, no Es que yo, o sea, yo como empresario No sacaría esta mierda nunca, eh Escúchame Lo que más extrañaba ha sido que No han hablado apenas de esta marca Normal No, normal no Porque de Doza han hablado muy mal Pero no paran de hablar ¿Sabes? Es verdad Actualmente en Instagram siempre me sale algún anuncio suyo No sé por qué La cuenta mía La privada Ah, sí Sí, no sé por qué De izquierda a derecha Vale El Max hice Una menta fuerte Bocanada de frescor a tu paladar Me pasa lo de siempre Me toca muchísimo los cojones que digan menta Cuando realmente no sabe a menta A lo mejor lo probadores sí es la menta No, pero He visto que me he hecho algo a Tornado Pero es muchísimo Sí, oye, sí tiene un rebustillo a menta Pero no destaca menta Quiero decirte, es más frescor Sí Que si es que es muy parecido a Tornado Me quedo con Tornado, sinceramente Sí No por nada, sino porque es más barato Cinco céntimos, pero es más barato Además, no Tornado es mucho más bestia Pero bueno Honey Pearl Frost Dulzura y frescura para tu paladar Una polla Una polla No Para mí que han intentado hacer un pera mente Les ha salido un mierda pera ¿Sabes? Ya lo siento, pero es que esto no está bueno Lemon Amor El amor del verdadero pastel de limón Dulce y amargo al mismo tiempo El amor de ella Como esto sea el amor madre mía Joder Pintan pastos A ver, amargo no está Pero es que dulce tampoco Lo que quiero decir es que es Pues sí, típica Como el lemon kee O el O lo que sea, tío Se me asemeja un poquito Entre el de Adalet y el de Privilege Espera Kmin Sumergete en el mercado de las especies de Estambul Con un aromático té Esto encaja bastante más Bueno, aromático Sí, sí, sí que tiene como aroma Sí, claro Aroma de lavandería Este está bueno Este está bueno Realmente sí es un especiado que encaja en muchas mezclas A mí este me gusta bastante O sea, digáis lo que digáis A mí me gusta bastante Pero lo que sí que hay que admitir es que tiene un sabor difícil O sea, a lo mejor después te las ingenias y sacas matices Pero de primeras no es un sabor que apetezca Sí ¿Sí? Con el dos manzanas un especiado encaja de puta madre No sé, yo cuando lo he probado no me ha sabido la cosa que me apetece fumar ¿Y qué te apetece fumar a ti? Pues algo que sepa Algo que sepa Algo que esté bueno Es que a ver Es normal que si no sois fumadores asiduos Una especiado se encaje raro Pero para mezclas, para tal Queda bastante bien Claro, o sea, tú lo ves de cara para mezclas Pero solo no vale nada Solo sí Solo sí Sí, en invierno En invierno En invierno Imagínate el panorama de Menos dos grados Lloviendo Bueno, menos dos Nevando, no Vale Dos grados Nevando Sigo lloviendo ¡Hostia puta! Napolio ¡NiPOLIO! Imagínate el panorama de Dos grados Lloviendo Manta Buah La madre Esto te entra de puta madre Tú imagínate Llegas de la uni hasta la polla Llegas a casa ya a fumar un poco Y te fumas eso ¡Sí, tío! A ver, así concretamente no Porque es un sabor de estar Relajado de cojones Pero Yo considero que es bueno, tío No sé, a mí me gusta Más legal Toma, toma Prueba esta, por favor Esa, ¿cuál es? ¿Esta es el manzana? No, este es el limón frost Limón frost Vale, verdad El organizado mal Limón frost Sabores cítricos Con frescor de la menta Súper refrescante Pues eso también me sabe a limón No a sabores cítricos Porque pomelo Lima Maracuyá Sí, cojones Pero come limón No me pongo a sabores cítricos ¿Sabes? Este también está bastante bien A menos de mi parecer Sí, es verdad que es bastante dulce Pero lo del frescor La verdad es que A ver, tampoco Mi visión es demasiado objetiva ¿Sabes? Porque yo me fumo kilos y kilos De fight Y de tornado Así que O sea, este no me parece especialmente fresco Pero sí que Ya perfecto En una de estas Por fin Entra bien Sí Yo creo que está bien Sí Para mí ahora mismo El ganador es el Es Pac-Min este Sí Pero por lo que digo Porque es un mixer de la polla Después Para mí sería el Maxi C Y A lo mejor el tercero este No me gusta Me gustan las tartas Entonces Pondría el cuarto La tarta de limón Que digo yo que es tarta de limón No me acuerdo que coño dice Cede de la marca En pasta de limón Sí Y después Este Que es una puta mierda El Oney Pearl Frost Este Una mierda Una mierda de sabor De verdad No me gusta nada El primero El Maxi C El Maxi C Segundo Lemon Frost Y los demás Los últimos horribles No compréis esto Yo igual Pero intercambio El primero y el segundo Pero bueno Este El Demon Frost Y el segundo El Maxi C Luego En el ranking De los peores Estaría El que me ha dado Arcada Que sea este ¿Ese? ¿La tarta? Sí ¿La tarta? No, gracias ¿Pero es el tercer lugar ¿O el último? El último Después Iría este de aquí Que es el El New Pearl Frost Y luego ya el último O sea Luego el antepenúltimo Iría La Lavandería A mí el que más me ha gustado Es Después El Lemon Frost De estos tres Ninguno me ha hecho demasiada gracia Pero el que no me ha gustado En absoluto Es el Deplorable Ese One First Deplorable 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 Ominoso Criminal Lesa humanidad Hoy se conmemora Los 80 años Del inicio De la segunda guerra mundial Bueno Pues se queda corto Comparado con estos Sabores de mierda A mí se ha quedado Sin trabajo Puta Pizca Qué malas Están todas Qué malas Están muy malas Todas De verdad Qué no coño Esta está buena De pelotas Tío La Lavandería Pa' ti pa' siempre El coche no va fumando esto Tres va Este me mola mucho Tío Lo que pasa es que Siste a dormir No importa Ahora ponemos Los otros Cinco de estos ¿A qué? Oye No Hay otros cinco Yo no cato mal esto Bueno Vamos a ir dejando Por aquí el video Si habéis probado Podéis dejarnos En comentarios Qué os parece No compréis esta marca Hay muchos tabacos mejores De verdad Más baratos además Yo discrepo Yo creo que Deberíais Probar Para opinar Por vosotros mismos Así que este tipo Este tipo de videos Los hago Precisamente Para que podáis Probar Los que a mí Personalmente Considero que Merecen más la pena Si tiréis el dinero Tira algo bien Hombre A ver Toda la gama Te sale por 30 pavos Tío Los mejores invertidos En mi puta vida Después de irme viajes Sí Pero no Qué decirte tronco Si te apetece Probar algo nuevo Es que Corta por las penas Te pones tetas Picuta también ¿Has probado la picuta? Porque es malo Y esto también es malo Y lo pruebas Bueno en fin Que nada Que dejamos por aquí el video Denle like Suscribanse Gracias Juga Invertebrada Gracias Si les ha gustado Pues no entiendo Por qué En fin Lo dicho Que espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Saludos para todos A tomar A la la cama Al baño Se sigue fijando Este es tan bueno de cojones Tío No A mi me gusta Uff Hostia No he dicho ni corte Ni melaza Ni nada Tío ¡Corte alza! Viola Dalia